A ver, tenemos el DVD para ver. Aparte, tenemos... Sojiro. Quiere quedar. Tío de la tienda de armas ni de coña. Hola, reportera. Tenemos, reportera. Tenemos a Ifumi. ¿Por qué el teatro no aparece el icono ahí arriba? Gana que presidente 2000XX, a lo mejor. Ojalá. El mundo sería un sitio mejor. Reportera, Sojiro. O ya está. Reportera, Sojiro, o ver el DVD, que todavía hay que ver el DVD... DVDs... Los DVDs. DVDs. Reportera. ¿Me ha mandado algún mensaje para no tener que pagar? No, padre. Pues... Nos toca poquinar, me temo. También hay que ver la película esa. Vienes aquí... De verdad que vienes aquí mucho. Sí, estamos... Tengo que... Estoy intentando dejarlo. Voy por el paso 5. Realmente no me importa, pero... Contente, ¿vale? ¿Qué pasa, Lara? Tus cosicas. Si sigues viniendo a un sitio como este, al final resultarás no ser un buen... No saldrás... Como un buen adulto, sí. Que no crecerás para ser un buen adulto. Serás incorrupto de la sociedad buenismo. O es que... ¿Estás interesado en trabajar aquí por las noches? Tal vez... Tal vez... Puede. ¿Se puede trabajar aquí? Si se puede, no me acuerdo. Viene a visitar un montón de gente distinta. Este Bartal es trabajar aquí. Pueda... Mejorar, pueda ampliar tus perspectivas. Vaya que sí quiero trabajar aquí a tiempo parcial. Me gustaría algo de ayuda, pero... Tienes potencial, pero... Todavía estás un poco... Aquí está diciendo sin especiar, pero... Sin pulir. No estás realmente preparado para... Triunfar en mi mundo. Vuelve a verme una vez que hayas crecido un poco más. Para trabajar en el corroa necesitas... Amabilidad a cascoporro. Y proficiencia también. Fantástico, pues ya tenemos otro objetivo. No sé qué niveles son, pero ya lo veremos. Pero mientras tanto vamos a emborracharnos. Las autoridades realmente están trabajando... En el caso de Kanesiro. O sea, mejor... Alejarme de él. Ah, de Kanesiro. Pero supongo que eso no tiene nada que ver contigo. Siéntate. ¿Alguna información nueva? Siento que follisque. Pues vamos a ello. ¿En serio? No sé qué me ha dicho. ¿Vas a contarme cosas? Ey, ¿quieres una bebida? Vaya que sí quiero, venga. Que corre el alcohol. ¿No? No cuela. Algún día colará. Hace falta nivel 5 para... ¡Guau, qué dolor! Y el DVD tenemos que verlo, lo sé. ¿El fansite? ¿Te refieres al... Al sitio web este del Phantom aficionado o asqueroso el nombre? No sabía que era tan popular con los crios de instituto. No le había estado prestando mucha atención. Pero si... Si es digno de las noticias, de salir en las noticias, supongo que debería vigilarlo. No hagas un artículo sobre el sitio fantasma de los cojones. Lo único... Lo peor que podemos hacer es subirle el ego a mi cima. Te estamos dando un arma demasiado poderosa. Los ladrones fantasmas tienen que estar realmente aburridos. Iban... Tras criminales... Pequeños ahora. Tengo una teoría de que todos son menores. Y que su líder es algún... Es algún... Tontainas, básicamente. Que es un tío muy simple. Pero es un Tontainas que se muere de aburrimiento. No está equivocada. Solo tenemos nivel 2 en inteligencia. Pese a nuestros esfuerzos. Los menores no podrían hacer ese tipo de cosas. Puede que tengas razón. No deberías asumir cosas. Técnicamente no está equivocada. Solamente somos resabíos. Y eso es, ya digo. La inteligencia de la calle. Pero inteligencia, inteligencia... Poca. Puede que tengas razón. De hecho, 100%. Ah, que sí. Aunque no tengo ninguna prueba real, por supuesto. Dame puntos. Estamos dando, Kova. ¿Dónde están nuestros puntos? Dos. Querosa. Bueno, no estoy realmente interesada en escribir artículos de entretenimiento sobre cualquier cosa que esté de moda. Pero lo hacen muy bien, ¿verdad? Algunos reporteros... Que estaban aquí y parecían frustrados sobre eso. ¿Reporteros? ¿Te refieres a Nakao y los otros? ¿Realmente me agruparías con esas hienas? No me insultes. La gente en el trabajo lo llaman paparazzi detrás de sus espaldas. Pero yo, yo soy una auténtica reportera. ¿Y cuál es la diferencia? Estoy seguro de que lo eres. ¿Por qué está asumiendo que los ladrones fantasma tienen un líder? Da igual. Porque tiene que haber un líder en todo. ¿Y cuál es la diferencia? Si me permites el comentario parcialmente insultante. Y ahí no estaba buscando. No estaba... Mi intención no era que un crío se entrometiera. Los artículos de entretenimiento son todo sobre... Lo único que... Los artículos de entretenimiento... Su único objetivo es vender copias. La verdad ni siquiera importa. Nadie quiere leer noticias reales. ¿Y por qué no cambias de carrera? Tal vez deberías renunciar. Tal vez deberías cambiar de trabajo y esas cosas. Como está fácil el mercado laboral y esas cosas. Tal vez repentinamente deberías cambiar de carrera. ¿Por qué no? O... Renunciar a tu trabajo. Yo que sé. Seguro que tiene alguna cama por ahí Lala para darte hogar. Porque si no... ¿Por qué no cambias de carrera? ¿De trabajo? Nunca. Pero a este ritmo tú... Si renuncio ahora... Será lo mismo que declarar a mi compañera culpable. Voy a asumir que era compañera porque seguro que va a ser compañera. Parcialmente responsable. Menuda broma. Ella no hizo nada, ¿lo veis? Por eso no puedo renunciar. Por eso nunca me rendiré. ¿De qué le acusaron? ¿Qué ocurrió? ¿Fue falsamente acusada? Por supuesto. Si con todo el mundo que tiene relaciones son siempre los más mejores de todos los buenecillos. Por muy demonio, muerte o ahorcado que sea su enlace social. Siempre al final son los buenos. Siempre, siempre, siempre. Molaría que fuera más todo un poco más moralmente ambiguo. Pero no, una lástima. ¿La acusaron falsamente? Por supuesto que la acusaron falsamente. Y el político va a ser un cachopan también. Por supuesto que lo fue. Y quiero decir, no importa. Pero gracias a ti, he tenido más tiempo para centrarme en mi propia investigación. Voy a escribir un artículo que realmente vas a disfrutar. Piensa en ello como una muestra de mi aprecio. Ya lo puedo ver ahora. Exclusiva. Detrás de los ladrones fantasma. Básicamente sería... Sí, como entre bastidores. Con los increíbles ladrones fantasma. Llamar al 911, al 911. Teléfono típico de emergencias en América. Porque aquí no lo es. Para justicia. ¿Cómo te suena esto? Totalmente... Increíblemente hortera. Ah, no te preocupes. Lo tomaré en serio. Después de todo es lo que te he prometido. Mi... Trato con Oya parece que está progresando adecuadamente. Y dame ventajas. Eso no es una ventaja. Muy mal. Quiero ventajas. Ah, pero dame encanto. Encanto a Cascopo. Dame encanto. Dame... Dame. Régame con tu encanto. Ahora. Como si fueran rayos uva. Proyéctalo en mí. Sí que eres raro. Veniendo hasta aquí a Shinjuku por la noche. Oye, no. ¿Dónde está el encanto? ¿Hola? Espera, ¿qué? ¿Puedo hablar con él? ¿En serio? Ok, estaré allí enseguida. ¿Trabajo? Nah, ya estoy... Libre, vamos. Lo siento, tengo... Negocios... Sí, una cosa urgente que tengo que atender. Pon esto en mi cuenta, Lachan. Bueno, entonces. Nos vemos. Oye, y mi encanto. Lala, dame el encanto tú. Venga. ¿No? Tal vez. Ah, es una cría. Se cita... Tanto... Al momento que cualquier cosa... Aparece sobre su... Tarea favorita. De todas formas, no deberías irte a casa ya también. Fue capaz de despertar el interés de olla con las historias de los del fantasma. Dame el encanto. Rápido. ¡Yuhu, encanto! Todo el encanto. No somos encantadores. ¿Dónde está mi encanto? Maldito encanto. No va a subir nunca. Han subido nueve puntos hoy. Y le ha dado lo mismo. Cita sea. Y entramos en julio. No me lo puedo yo de creer. Maravilloso. Oh, libros. ¡Ey! Fuimos capaces de pillar asiento. Aquí lo de dejarle sitio a los minu válidos y a las... Y a las... Embarazadas me parece que está descartado por el mero hecho de que ni siquiera las puede distinguir. A lo mejor entre la multitud. Ridículo. Wow, ¿qué tenemos? Uh, podemos disfrutar de las películas ligeramente más al máximo. Podemos conseguir más encanto. Podemos aprender sobre hackers, que estaban hablando de ello en la televisión. O podemos aprender sobre la popesa, que me da amabilidad. O más tontunas, que a quién le importan. Joana, Medjet, cine, que es solamente un día y hace que las películas tengan más efecto. O sea que tenerlo en cuenta... Y te digo más, vamos bastante bien con los libros. Esto puede ser un gran beneficio inmediato. Lo voy a leer. Fin. Anda, es una revista barra periódico. ¿Cómo? ¿Cómo disfrutar de cada tipo de película? ¿Hay una guía sobre cómo disfrutar de las películas? No es... No va totalmente en contra del simple significado de disfrutar. Viejos postes de película... Los postes de películas viejos son... Bastante aterradores. Tal vez sea el color. Fantástico. Hemos leído un artículo de alguna cosa. Eh, ha terminado de leer los tesoros del cine. Hablaba sobre técnicas de películas en tanto detalle. Realmente hace que aprecies más las películas. ¿Sabes? Deberíamos ir al teatro o al cine alguna vez. Lo sé, tenemos que ir al cine. Tenemos una nueva película que ver, que no recuerdo qué me daba. Pero da igual, es estadísticas. Bueno, ya casi estamos en la estación. Ah, toma el porculo de aquí. ¿Me ayudará para ver mejor el DVD? A lo mejor me ayuda para el DVD también, eso molaría. Rumores. ¡Oh, cuánto tiempo! Es a cambiar el mes. Me he saltado el desayuno, ahora tengo tanta hambre. Quiero algo que me llene, pero... El verano se acerca. Estoy preocupado de que tenga muchas calorías. Ay, ¿por qué no vamos a tomar té? El restaurante en Sibuya sirve té de frutas. ¿Té de frutas? ¿Qué pijo es eso? Huele bien. Es bueno para tu piel. Y además aumenta tu encanto. Fantástico. Creo que es nuevo artículo a la venta en lo del restaurante. Fruity. Que es, sí, el tutti frutti de este. Tutti frutti. Qué nombre tan mono. Suena... Delicioso. Ser... Tener estilo empieza desde dentro. Tener estilo empieza desde dentro después de todo. Supongo que lo probaré. Fruity, sí. Tutti frutti. Básicamente. Suena como una bebida guay. Que sea realmente popular con las chicas. ¿Quieres probar algo? No, vea por qué no. Suena delicioso. Estoy demasiado avergonzado. No, el agua... El agua está... Con el agua me vale. Literalmente lo mínimo para mantenernos hidratados. Que con el calor es importante, por cierto. Hay que hidratarse mucho. Así que eso. No vayáis a pillar una insolación. Esta opción no vale para absolutamente nada, ¿no? Sí, no... Vaya. No veo por qué no. Fruta. Te fruta de frutas. No hay ninguna regla con que los chicos la beban. Es té. Que la regla va a haber para el... Da igual. Sabe bien y además te hace más estiloso. Así que por qué no, ¿verdad? Podría ser una buena idea para mejorar tu encanto beber frutti de este. Beberse a los frutis, efectivamente. Cuando estés en el restaurante. Vamos a bebernos a los frutis. Oh, clase. Qué raro. Abrir vuestro libro de texto. Hoy vamos a hablar sobre... ¡Yuhu! Sobre... Las... Eh... Registros sobre los tres reinos. Una variedad de héroes batallaron por la... Por el dominio. Bueno, fue realmente una época épica. Los... Líderes car... Líderes carismáticos. Señores de la guerra que tenían bajo su comando a miles de hombres. Puede que tengan su propio atractivo. Bueno, que todo eso tiene su propio atractivo. Pero personalmente creo que los estrategas que les apoyaban no pueden ser ignorados. Ahora, pues, es Skun. ¿Sabes cuál va a ser la respuesta? Eh... ¿Cómo se llamaba el estratega de Su? Porque va a ser ese seguro. ¿Cómo se me olvida el nombre? Da igual. Zugelian. En el libro, Zugelian, que seguro que no se pronuncia así porque es un nombre chino y se pronuncian siempre distintos, pero aún así los pronuncio como lo leo y ya está. De Su fue famoso por sus... Joder, además es el acantilado rojo. La película Acantilado rojo, por cierto, está bastante guay verla. Mola bastante. En el libro, Zugelian, de Su es famoso por sus logros durante la batalla de los acantilados rojos. O Chibi. ¿Qué es la respuesta? Pero... ¿Qué tiene esto que ver con el acantilado rojo, cabrón? ¿Sabías qué plato se le acredita a Zugelian por inventar? Esto no tiene nada que ver con nada, cabrón. Esto no es el de historia. ¿Qué tendrá que ver el plato de lo que quiera ser que haya... Mapotofu, lo que quiera ser. Yaocí, ni la más mínima. El bol de carne especial. Sí, seguramente sea este. Fsteik. O... Baocí. Tengo dos posibles. Que son este o este. Me estás mezclando los tres putos reinos que mola un montón con comida, cabrón. ¿Qué forma de salirse por la tangente es esta? Me suena Yaocí o Baocí. De hecho, probablemente sea Baocí. Acantilado rojo, pero la película mola. Aunque había una versión que eran dos películas y una versión que era una sola película resumida. Y la de dos películas es mejor la de una película. Solamente lo resumen un montón. Pero está chula. Si lo buscáis en chino original con subtítulos. Porque son las dos películas enteras. Es el director este que es famoso chino. No me acuerdo cómo se llamaba ahora. Pero está muy chula. Eh... Vamos a probar Yaocí. Pero a lo mejor va a ser Baocí. ¿Qué dice el público? Efectivamente era Baocí. Me comprometo lo que hayáis dicho vosotros. Así que, pero quería ver cómo de equivocados estabais Yaocí. Me sonaba que iba a ser una de las dos. Yaocí. Digo, no, me parece que no va a ser. No. La respuesta es Baocí. Oye, se parece. En esa época, una región... Una región... En esa época, una región utilizaría la cabeza de una persona como ofrenda para apaciguar a un río que se estaba desbordando. Pero Zubelian hizo el Baocí con la forma de una cabeza como sustituto. Ah, supongo que no veáis tu después de todo. Callaos. Iras a tomar por culo. Misima, esto es culpa tuya de alguna forma. Deberíamos alejarnos de él. Mierda, la persona lo está mirando. Así nunca subimos el conocimiento. La culpa la tiene la sociedad. Estos días, lo de que la respuesta cuando lo miras con el comodín del público siempre sea la correcta es súper sospechoso, macho. Todo el mundo mira las preguntas en internet. Es ridículo. Nadie lo hace legal. Es 0%. La culpa es de los adultos. Estos días puedes encontrar Baocí con caras monas en ellos. Si piensas sobre su origen, no está demasiado alejado de... De su origen, vamos. Ya salvo que es mucho más tétrico el origen lo de tirar la cabeza de un tío al río. Nunca sabía que a los estrategas se le ocurrían recetas de cocina. Y no solo estrategias. Makoto es nuestra estratega. Sí, a este ritmo no la vamos a poder empezar en enlace social nunca. Porque nuestras estrategias son regular solamente. Makoto es nuestra estratega. ¿Quiere ver lo que puede cocinar? No sé. Los juegos estos de persona no hemos tenido mucha suerte con... Las tías de nuestro equipo y la cocina. Sea mejor que no toquemos el tema. No deberías decirle a los otros sobre lo que Mishima te dijo. Mishima nunca. Ante muerto que hablas de Mishima. Es una lástima porque no nos puede quedar mucho para subir la inteligencia. Lo digo siempre, pero alguna vez será verdad. Makoto. Sí, Makoto. Vamos a no hablar con Makoto. Sobre todo de nada de lo que tenga que ver con los tres reinos. An, sube de nivel. Quiere dulces. Así que... Supongo que... Cojamos las pequeñas victorias que nos podamos permitir. ¡An! ¿Cómo de dulces quieres tus dulces? Tengo flanacas coporro. No tengo mucha más opción. Hay el cine. Podríamos ir al cine. Lo malo es que tengo que pagar 190 yenes. Más lo que cuesta el cine, que son mil y pico, creo. Así que, An. Como íbamos diciendo... ¿Dónde estaba An? Ah, sí, en el... En el aquí, en la cosa esta. Pues, An. Ya digo. Aceptemos las pequeñas victorias. Supongo que tenemos que esperar. Suspense me está matando. Hablando de ello, nadie me ha enviado mensajes al móvil. ¿Se habrán dado cuenta ya de que las cosas, cuando las hacemos igual que siempre, ocurren igual que siempre? Quiero comer algo dulce ahora mismo. Estás en el mismo barco que yo, ¿verdad? ¿Verdad? Siento que Pixi mola. Guay. Gracias, Pixi. Quedar con ella. Está bien. En ese caso, vamos a por Krebs. Con un montón de... Cosas extra por encima. Y mementos y mementos. Qué importa, mementos. Vamos cuando se termine el tiempo este límite. Que me desbloquean nuevas zonas siempre. Ah, parece que no están haciendo sus famosas... Krebs con doble de chocolate hoy. ¿No tienen siempre el mismo menú? Tengo la peor de las suertes. Si tú lo dices... Se me pueden ocurrir cosas peores. Oh, un email. Parece que es de la agencia. Me pregunto... ¿Qué es lo que podrían querer? ¿Ah? ¿Mika? En la... En la Sky Tower. En el edificio este. Tokio típico. Súper famoso. Eh... Sí, la Torre del Cielo. Pero vamos, no hace falta traducirlo literal. Es un edificio. ¿Dónde está eso? ¿No lo conoces? Ey. ¿Quieren que vaya para allá? Para un pase de fotografías ahora. Parece... Esto... Es como esto ya lo hemos vivido, ¿verdad? Básicamente... Esta revista de... Hombres... Está haciendo un especial... Está haciendo un especial de Mika. Está... Para intentar... Aprovecharse de su reciente popularidad. Pero aparentemente... Pidió... Que específicamente fuera yo... A... Estar con ella... A estar a su lado. Para las... Para las fotografías. Vamos. Me pregunto por qué. Pues te pondrán ridículo otra vez probablemente. ¡Es una trampa! ¡Ella te admira! No, es una trampa. Es 100% una trampa. Vamos. Algo va a hacer. Pero seguro. Es una trampa. Entonces debería decir que no. ¿No se te había ocurrido que puede ser una trampa? Pero si le falta la escoba y el gorro de punta para ser una bruja. Pero ya he aceptado. ¿Cuándo has aceptado? Bueno, supongo que no lo sabremos hasta... Que vayamos para allá. ¿Has estado en la Sky Tower antes? ¿Cómo se llega allí? La tercera a la derecha. No falla. No tienes pérdida. ¡Ay! ¿Puedes venir conmigo? Había decidido... ¿Puedes venir conmigo? Bueno, en realidad ya he decidido por ti. Vienes. Vamos. Oh, podemos ir también. Más sitios cada vez más lejos. Ah, o sea, Q... Sitio este. Ah, esta calle es famosa. Yo creo. Es el sitio típico para los turistas. No sabía que la Sky Tower estaba cerca. Y sitios a los cuales ir será cada vez más caro seguro. Mírala. Qué bonito. Está bien, hemos llegado. Espera, ¿dónde está Mika? Oh, has venido para mi especial. Tú me lo pediste, ¿verdad? Wow, apenas te reconozco. ¿Has perdido peso? O tal vez te has cambiado el maquillaje. Bueno, el tema para hoy... Para el pase de hoy es la elegancia en las mujeres. Así que he condicionado a mi cuerpo para ser más elegante. Ah, ¿a qué te refieres? Controlar lo que comes, cómo te mueves, eso es todo. Puede que suene fácil, pero es bastante duro. Tienes que escribir todo lo que comes asegurándote de mirar el valor nutricional y las calorías. Incluso... Contraté a un entrenador personal para que hiciera nota de mi dieta y que vigilara mi régimen de ejercicios. El tío que está dado la vuelta detrás tiene que estar involucrado en esto de alguna forma. Tiene el modelo demasiado detallado. Wow, eso es increíble. Yo pienso en mis cosas mientras estas dos cotorrean. Eso es increíble. Significa eso que... No... Que no puedes comer... Que de pez de doble chocolate... Oye, tú tampoco has podido. Por supuesto que no. Engordaría con solamente un bocado de esas cosas. Sin mencionar las otras cosas, ¿qué hago? Tomo medicación... Herbal. Eso literalmente no vale para nada. Pero tú misma... Llevo... Calcetines... Para dar calor, básicamente. Para... Para qué coño... ¿Por qué los calcetines? ¿Qué tienen que ver los calcetines con todo esto? Hago pilates y yoga, que básicamente son estiramientos. Pero bueno... Día tras día. ¿Cuántas... Sentadillas de estas crees que hago una semana? Eh, no te he preguntado por tu vida. Ah, una belleza natural como tú. Nunca podría entender cuándo trabajo pongo en ser modelo. ¿Sabes? Es bastante vergonzoso que te alaben así. Tú con tus cosas, Anne. Tú... ¿Sabes qué? Dejémosla a ser feliz. Sí, te está... Te está alabando. Lo siento, dije... Belleza natural quería decir una... Digamos, una... Tonta, natural, una simple... La palabra airhead sería... Una tontita, natural. En español exactamente no tiene traducción. ¡Ey! ¿A quién estás llamando? Deja de decir la palabra que literalmente no tiene exactamente traducción. ¿Pero a quién estás llamando tonta? ¡Ah, Anne-senpai, para! ¡Me estás... Asustando! ¡Mikachan, estás bien, Anne! ¿Qué te he dicho? Podríamos estar ahora mismo hinchándonos a crees por ahí. Tío, las peleas entre... Las peleas de gata, las peleas entre tíos. Dan miedo. ¡Ah! Cabeza hueca, sí. Cabeza hueca sería... Anda, cuando te has cambiado. Ahora es que... Mikachan, sí, eso es perfecto. Es exactamente la expresión que estábamos buscando. Increíble, increíble. Anne, te vas a mover o... Ya lo veo ahora. Esto es una prueba. Bueno, no voy a perder. Ah, menos mal. Anne-chan, podrías intentárselo un poco más sexy. ¿Quieres decir así? ¡Oh! Eso... Es una belleza. Nika, ¿por qué haces esto? Pensaba que me admirabas. Tendrías que haber sabido desde el principio que era una mentira. Pero supongo que eres tan... Joder, ¿qué eres tan confiada como pareces? De todas formas, las estúpidas... Principiantes como tú realmente me cabreáis. O sea, mejor que no me... Retrases, que no... Sí, que no me... Que básicamente en comparación no me arrastres hacia el... Pozo contigo. ¡Oh, eres increíble, Mika-chan! ¿Sabes qué? Anne, ponte el traje de gata de... De ir a las mazmorras. Ya verás como entonces sí. ¡Oh! ¿Conoces al presidente de esa compañía... De... Coches caros? ¡Oh, preséntame, por favor! ¡Santa madre de Dios! El dueño incluso me invitó a cenar. ¿Sabes? Trabajar con... Todos vosotros me hacen tan feliz. Y con todo vuestro dinero. Sí, definitivamente me hace muy feliz todo vuestro dinero. Y contactos. Me voy a casa. Oye, el traje no te queda mal. Ojalá lo pudiéramos desbloquear de formas normales sin tener que pagar por DLCs. Ya volvimos a Sibuya. ¿Por qué Mika pidió que fuera yo? Todavía no te has dado cuenta. Para que pudiera, básicamente, reírse en tu cara. ¿Por qué eres una belleza natural? O sea, no puede ser tan espesa como para que le digamos esto y no nos pegue una hostia ya a estas alturas. Para que pudiera, básicamente, burlarse de ti. Esto es básicamente que pudiera pavonearse delante tuyo, pero vamos. Que sí. Ya veo. Entonces solamente estaba intentando ser mala. Sí, sí. Sí. Lo vas entendiendo, Ann. Cada uno tiene sus cosas. Eventualmente. Bueno, si ese es el caso, probablemente me merezca todo lo que hizo. No, de todas formas... De todas formas, es una hija de puta. O sea que... Tampoco... Te lo tomes tú a mal. Anímate. Por favor, no llores. De todas formas, es una lapa en la sociedad. O sea que tampoco te sientas demasiado afectada. ¡Anímate! Grepes. Ya está. Animada. ¿No? Yo... Estoy tan cabreada, hombre. Menos mal. Mika tenía que trabajar súper duro todos los días para llegar a donde está ahora. Hacía ejercicio, vigilaba su dieta y se hacía amigos con todo el mundo. Ya, pero esa amistad era un poco más sacar provecho. Es un poco la amistad que tiene la enredadera con el árbol al que se está enrollando. Un poco por conveniencia. No pudo depender de las conexiones que tenía como hice yo. Ah, claro, que tus padres estaban metidos en el mundillo. Wow, entonces sí que está celosa de ti, casco, porro. No se volvió a Moncelo solamente porque le apeteciera. Su... Dedicación, su conocimiento, su sentido de la moda. Están en un nivel totalmente distinto al mío. Mika es increíble. Mika es tan fuerte. Ya, pero así es un poco de gracia. Pero yo no soy nada. Solo... Pensar en eso me hace... Cabrearme tanto. Siento que podría explotar. Todo este tiempo he estado pretendiendo ser modelo, pero... Era como si la ropa me llevara a mí. Quiero decir... Eso es lo que siempre pensaba que era lo que significaba ser modelo. Pero estaba totalmente equivocada. No, pues si te vas a convertir en Mika casi que no te esfuerces. O sea... Cada cual con lo suyo. Una auténtica modelo... Saca a relucir la belleza de las ropas que lleva. Eh... Les... Me hace un hechizo mágico a la ropa, sí. Una modelo auténtica, flexible, bella y fuerte. Bueno, ya... Me he cansado de... Pretender ser modelo. Quiero ser una auténtica modelo. Oye, ¿y lo de tu amiga medio muerta? ¿Dónde ha quedado en el enlace social? Tú ya lo eres. A por ellos, tigre. O... ¿Y qué hay de las películas de acción? Dios, no me acordaba de las películas de acción. ¿Sabes qué es ese modelo? ¿Modelo? ¿Modelo es bueno? Lo de las películas de acción... No. No. Ya lo eres. A por ellos, tigre. O... ¿Y qué hay de lo de tus películas de acción? Vamos a no llamar la atención sobre las películas de acción. No vaya a ser que se acuerde y diga... Ah, sí, no. Voy a ser actora. No, no, actriz. No, no. Mejor no. A por ellos, tigre. Esta tiene esa respuesta buena por cojones. ¿Solo dos? Sí, con recuento de votos. Eso era tres mínimo. Cierto, lo voy a... Voy a llegar al máximo. Voy a... Digamos, arrasar el mundo. Básicamente... Sí, arrasar el mundo de la moda. Como una tormenta. Es una expresión también americana, pero... Los voy a pillar desprevenidos, básicamente. ¡Espérate, anime! Siento una motivación mejorada de Anne y todo eso. Aunque sigo pensando, si llevas el traje que llevas a adaptarte a los elementos y las mazmorras, ya verás como te contratan para lo que quieras. Nivel 7. Técnica sexy. Oportunidad de seducir a un enemigo durante las negociaciones. Y... Continuar la discusión. O sea que... Creo que es mejoras para las negociaciones. Pero vale. Pero si no se te ha dado bien el pase de fotografía sexy, como es que sí que sabes hacer la técnica sexy ahora. Ah, estoy tan cabreada. Este sería el momento perfecto para dulces, pero no. No me los comeré. Ups, eso quiere decir que el flan está descartado a partir de ahora. Quiero decir, lo haré, pero no hoy. Tienes que comerte unos cuantos por mi anime. No es así como funciona, pero lo haré. Hasta luego. ¿Está a nivel 7 la doctora y Ann? ¿Están a la par? Pensaba que la doctora estaba al 6. Puede que esté al 7. Claro que en su nivel 7 muere una chiquilla. En el nivel 7 de esta se cabrea un poco porque no le sale bien un pase de fotografías. No es exactamente lo mismo. ¿Quieres gastar dinero inútilmente? No, gracias. ¿Y alguna noticia digna de algún artículo? Depende. ¿Cómo de atractivo me vas a hacer al... No me vas a hacer nada de atractivo. Fantástico. No hay nivel para ti. Bien. Tenemos. Que cortar ya. Pero... Vamos a guardar y eso. Es... Hora de las noticias de entretenimiento. La popular ídol Rise Kujikawa va a sacar una nueva canción. Esta vez el tema es... El amor maduro. ¿Cómo de maduro? ¿Qué edad exactamente? ¿En qué año estamos? Realmente ha ganado un montón de sex appeal. Sí, atractivo. Desde que cumplió los 20. Matemáticas. A estas alturas del juego Rise ya tenía la moto. Por lo tanto tenía 16. Por lo tanto cuatro años. Por lo tanto 2012, 13... Estamos en 2016. Un momento. Desde que cumplió 20. Lo cual no quiere decir que no tenga más. Quién sabe. Y mira lo sexy que es su traje también. Si es el mismo traje que en los carteles publicitarios. No se ve nada. Es vestido azul y ya está. Fantástico. Puede o puede que no que 2000XX sea 2016. Pero vale 22. Eso es como lo sabemos. Han dicho desde que cumplió 20. O sea que sabemos que es 2016 en adelante. Que sería el año en el que salió el juego. Vamos. Pero bueno. En Japón por lo menos. Pues nada. Me voy al váter para celebrarlo. Fíjate. Referencias. Debería ir al sitio este con gente. Tal vez. Termina el DVD. No lo sé. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer hoy? Podemos ir a ver a la tía esta. De las noticias. A Kawakami que no tenemos dinero. Pero nadie sube de nivel. Terminamos de ver el DVD y guardamos entonces. Pero mañana a lo mejor ocurre algo. Pero mira. De vez en cuando ves la televisión. Tiene tuntunas que están bien. Vamos a ver el DVD. Y ya está. Si lo terminamos. Que no nos quedan días. Ya que hoy no hay nada súper importante que hacer. Gato. ¿Qué opinas de todo esto? Podemos esperar nada más. Que a ver qué ocurre. Bla 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 bla. No era esto lo que quería hacer. Pero vale. Oh. Alquilaste algo, ¿verdad? Ya lo creo que sí. Chorri, polleces a casco porro. Por favor, dile la verdad. No te preocupes, estás a salvo. Diles lo que ocurrió. Pero estás hablando con el fantasma. ¿Con quién estás hablando? Una extra historia de cómo una mujer puede hablar con los muertos y todo eso. ¿Estaba diciendo la verdad de ese fantasma? O tal vez no. No puedo parar de ver esto. Y no puedes dejar de espatarrarte con consecuencia. Hemos terminado de ver básicamente en tres fantasmas, ¿verdad? Tal vez has aprendido algo sobre ser mejor persona y esas cosicas. Y eres básicamente lo peor. Pues no lo suficiente para subir de nivel, pero no. Somos considerados nada más. Maravilloso. Está bien, vamos a devolver el DVD la próxima vez. Pues eso. Seguro que no se me olvida. Seguro, seguro que no. Bueno, definitivamente no. Seguro que no, vamos. No, no veo por qué debería de olvidárseme. Pero seguimos atascados en nivel 2. En la mediocridad más absoluta. En todo. Y no quiere subir nunca. Perder el tiempo. Me gusta perder el tiempo. Está bien, porque el ángulo de cámara es distinto. Todo el mundo en silencio. Voy a cambiar la lección de hoy. En lugar de la clase normal, vamos a revisar el material de la semana pasada. Aquí tenemos una elección que hacer. Sugiero que escuchéis cuidadosamente. Pero no penséis que podéis hacer el vago, ¿vale? Definitivamente no lo voy a permitir. Nada de hacer el vago. Guiño, guiño. Oh, ¿es esa la señal? Creo que puedes hacer el vago hoy. Kawakami. Graciosamente nos ha dado este tiempo libre. Será mejor que lo pongamos... Que lo aprovechemos. ¿Cuál es el plan? Ok. Tenemos una decisión que hacer. Porque si leemos... Empezamos un libro. Que siempre está bien. Si hacemos esto, no. Descartado. Si dormimos, ganamos una habilidad al azar que yo sepa. O si escuchamos la lección, pese a que podemos hacer el vago. Ganamos inteligencia gratis. Y ahí está la decisión. Creo que el libro puede ser la mejor idea. Pero... Lo que sea. Yohana. Yohana que me daba entendimiento, ¿no? De este. Y vamos a cortar ya mismo. Pero es que ha habido clase. Dormir sirve para subir puntos con gente al azar. No. De la popesa. De la popesa. Popesa. La Johana. Siempre. Encontró sitio. Tú no eres el portal del 4. El día atrás, por amor de Dios, dejar de reciclar. Siempre encontró en su corazón la habilidad de mostrar compasión para los demás. Una legendaria opesa. Una legendaria opesa, vamos, papa femenina, ¿eh? ¿Crees que realmente existió? Si no, en la conciencia de la gente, sí. Porque es la persona de Makoto. Oh, no me di cuenta de cuánto tiempo habías estado leyendo. ¿Hasta dónde has llegado? Parece que todavía tienes páginas que te faltan. Deberíamos volver a leer de vez en cuando que es bueno y tal. Oh, eso ha sido genial. Deberíamos agradecérselo a Kawakami más tarde. Sí, salvo que no tengo dinero. Así que no. Y aparte, ¿quiere quedar? Gente. Esto de esa exhibición pública suena importante. Esto suena genérico, esto suena a subir de nivel. Que de hecho lo puedo comprobar. Pero Yusuke empezó tarde, pero... Corre que se las pela. Quiere subir niveles así. Rapidito. Todo lo que tardó en empezar el enlace social lo está aprovechando. La doctora todavía quiere matar más gente. Con lo cual confirma mi teoría de que el siguiente nivel tiene que ser inmediato. Porque si no, no tiene ningún sentido. Así que bien. Podemos doctora y podemos Yusuke. Pero podemos hacer todo eso el próximo día. Y ya nos quedan solamente siete días hasta que se filtren las fotografías que no se van a filtrar. Pero empezar a esperar mensajes a casco borro sobre... Pero Dios mío, ¿tú crees que pasará lo que siempre pasa? No, no creo que pase lo que siempre pasa. Al fin y al cabo siempre pasa. Así que, ¿qué indicación tenemos de que vaya a pasar lo mismo que pasa siempre? Ninguna. Por lo tanto, el próximo día nos van a dar el coñazo a casco borro. Pero podemos hacer enlaces sociales. Y probablemente sea drogas. Así que eso. El próximo día nos vemos. Voy a guardar dos veces solamente porque puedo. Ajá, que alguien me detenga. Y ya está. Nos vemos la semana que viene con más Persónica. ¡Adiós! ¡Se acabó! ¡Persona! ¡Adiós! ¡Japorro! ¡Adiós! ¡Persona! ¡Adiós! 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 ¡Persona! ¡Adiós! ¡Adiós!